Anel Noreña cobrará las regalías de José José como única heredera. Luego de un largo proceso legal para determinar quién sería el heredero universal del cantante mexicano José José, el pasado mes de abril finalmente se estableció que sería su ex esposa Anel Noreña. Recordemos que fue en septiembre de 2019 cuando murió el intérprete de Amar y Querer, dejando así a Anel Noreña como la poseedora legal de todos sus bienes, incluido su nombre. Sin embargo el proceso legal es largo, por lo que Anel Noreña tenía que realizar una serie de documentación para poder cobrar lo que por ley le pertenece. En una reciente emisión de Ventaneando se dio a conocer que Anel Noreña ya tuvo una cita con el servicio de administración tributaria, esto con la finalidad de poder cobrar a la disquera Sony las regalías por la venta de los discos de José José. Ahorita estamos con la cereza del pastel gracias a Dios, debía de tener una cita con el SAT y me la acaban de dar porque estaba cerrada. Sí, estamos en los últimos toques. Posteriormente explicó que el SAT debe reconocer el testamento, la sucesión y los papeles impuestos por el juez, pues Sony le habría indicado a Anel Noreña que debía reportar todo con la empresa dedicada a administrar los impuestos de las personas físicas y morales. Posteriormente señaló que las regalías podrían comenzar a cobrarlas hasta que se tengan todos los papeles y por lo visto el último que realizó era el que faltaba.